Hola a todos, ¿cómo están? Mendoza ya cuenta con un refugio para mujeres que son víctimas de violencia de género. Y esta mañana en Buendía Argentina hablamos con Silvina Anfuso, ella es directora de Diversidad y Género de la provincia y esto nos decía. No es el primero que existe en Mendoza, porque cuando llegamos al gobierno no teníamos hogares, así es que tuvimos que adecuar otros edificios. Abrimos uno en Santa Rosa, pusimos en funcionamiento conjuntamente con el municipio de Guaymallén, uno en Guaymallén, también existe uno en Malargue y conveníamos con una fundación en Gran Mendoza que sobran los motivos donde le transferimos dinero para ponerlo en funcionamiento porque no estaba en funcionamiento. Es decir que este es el quinto, pero es el primero que se construye, es decir, ladrillo por ladrillo para ese objetivo. Especialmente hecho por esto. Exactamente. Y es, bueno, tiene habitaciones muy grandes, es un sum importante, cocina, seguridad. Así que bueno, es un gran logro porque hace muchos años que esperábamos que este hogar fuera construido. Bueno, tenemos una comunicación permanente con las fiscalías y los municipios, que es donde normalmente van las mujeres y manifiestan su problemática, y son ellas las que nos indican, ¿no? Su nivel de temor y nosotras vamos charlando con las mujeres y le brindamos esta posibilidad y ellas de alguna manera manifiestan que sí. Estos hogares son hogares transitorios, es decir, que no es que van a armar su vida ahí. Están aproximadamente una semana, un mes. Hay algunos casos más complejos que llegan a estar tres meses o un poquito más. Bueno, este espacio puede tener hasta 30 mujeres. Incluso está pensado para que cada una lleve a sus hijos. Y el lugar se va a mantener en secreto justamente para resguardar la seguridad de las víctimas. Si sos justamente víctima de violencia de género, recordá llamar al 144 y pedir ayuda. Se puede salir. Como siempre, nos vemos en 7.